De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia. Adelante. La siguiente pregunta es de Camilo Contreras y dice, ¿Por qué si la Biblia dice que los homosexuales no entran al reino de Dios, entonces algunos líderes religiosos lo consideran? ¿Y por qué también lo hacen así con la idolatría? Camilo hace la pregunta. Gracias Camilo por tu pregunta. Vamos a tratar de responder de manera rápida, de manera sencilla. La Biblia verdaderamente enumera una gran lista de las personas que no heredarán el reino de los cielos o que no entrarán en el reino de los cielos. Esa lista la encabezan los cobardes, los incrédulos, y creo que vienen luego los fornicarios y los adúlteros y los idólatras. Los homosexuales también están en la lista, pero también están los borrachos, también están los homicidas, también están los parecidas y todo aquel que aborrece a Dios. Entonces, no son solamente, digamos, los homosexuales los que aparecen en el listado de los expatriados, digamos así, de los que no tienen entrada al reino de los cielos. No, todos los demás, todos, todos los hombres. Entonces, en Romanos capítulo 3, verso 23, dice, Por cuanto todos pecaron, estamos privados de la gloria de Dios. Es decir, ningún ser humano en esta tierra, nadie, ni los que se portan bien, ni los que se portan mal, ni los santos, ni los consagrados, ni los santurrones, ni los monjes, ni las monjas, ni los curas, ni los sacerdotes, ni los pastores, ni los gentiles, ni los judíos, nadie, nadie tiene derecho a entrar al reino de los cielos. Absolutamente nadie. Por cuanto todos pecaron, estamos privados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos a leerlo, por favor. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Entonces, el pecado, Camilo, hace que, llámese como se llame, ¿no? El pecado, llámese incredulidad, llámese negar a Cristo, llámese embriagarse, ser un borrachón, ser mujeriego, ser adúltero, ser fornicario, ser idólatra, ser homosexual, ser homicida, ser parricida, ser lo que sea, psicópata, mitómano, mentiroso, idólatra, santero, brujo, equicero, sortileo, adivino. Cualquiera que sea la desviación que tenga el ser humano, la cual quiera ser, hace que el ser humano esté privado de la gloria de Dios y lo obliga a permanecer ausente de la misericordia y de la bendición del reino de los cielos. Es decir, en pocas palabras, no hay ningún ser humano que merezca y valga la pena para entrar al reino de los cielos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso cambia en el momento que Jesús viene a la cruz del Calvario y muere y derrama su sangre allí en perdón, en expiación para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Entonces, en ese momento, cuando Jesús paga el precio por mi redención, por mi salvación y para que yo pueda entrar al reino de los cielos, sucede algo en mi corazón que es el amor de Dios para yo poder creer en el sacrificio de Cristo. Cuando esto sucede, entonces, todos mis pecados, sean cuales sean, no importa el tamaño, el color, la intensidad o la trascendencia de este pecado que haya cometido, ni antes ni después, no importa. Sencillamente por la fe en Jesús y por mi convicción de que su sacrificio es suficiente para mi salvación, mis pecados son perdonados y yo soy librado de la condenación. Ergo tengo acceso al reino de los cielos. Puedo aceptar esa salvación tan grande e inmerecida que hemos recibido solamente por el amor de Dios. Como dice Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Entonces, explicado esto, ¿qué pasa con los homosexuales? Pues no hay ninguna diferencia entre el homosexual y el borrachón, entre el homosexual y el embustero, entre el mentiroso y el asesino. ¿Por qué? Porque todos están destituidos, todos estamos privados de la gloria de Dios. Ahora, hay muchos líderes que digamos, han permeado la verdad bíblica, la han permeado con sus conceptos y con sus contextualizaciones fuera de la Biblia y se han atrevido a decir que no importa si eres homosexual igual Dios te ama y te vas con Él. Pues no, no es así. Si eres homosexual o si eres espiana o si eres asesino o si soy idólatra o si soy homicida o si soy mentiroso o lo que sea, si yo vengo a Cristo Él me va a perdonar porque Él me ama pero si yo no vengo a Él si yo no vengo a sus pies para que Él me perdone y se produzca el nuevo nacimiento que se traduce obligatoriamente en una transformación y en un cambio de vida pues sencillamente yo sigo estando en lo mismo porque la fe de Dios no ha operado en mí entonces yo sigo destruido de la gloria de Dios no importa cuál sea el pecado. Lógicamente que debido a los grandes movimientos y el gran lobby que hay LGBTI hoy a nivel mundial pues muchas iglesias han optado por permear el mensaje y por dar luz verde para que personas que realmente necesitan a Cristo así como yo lo necesito y como cada uno de nosotros de todos los que estamos creyentes o no creyentes ateos satanistas o no lo que sea todos necesitamos a Cristo Jesús entonces todas las personas que vienen en cualquiera que sea el pecado homicidio violación adulterio fornicación idolatría homosexualismo incredulidad etcétera 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 todas las personas que con necesidad vienen a la iglesia necesitan oír el mensaje correcto el mensaje de salvación el mensaje de esperanza de una nueva vida en Cristo Jesús lógicamente como vengo diciendo debido a la gran presión mediática y a la gran presión social y a la gran presión gubernamental que existe hoy en día para la inclusión y la aceptación de personas que tienen una inclinación sexual no binaria es decir distinta de la que está determinada en la escritura la aceptación de todas las personas que tienen estas definiciones y estas conceptualizaciones propias de sí mismo en cuanto a su género muchos líderes han optado para permear el mensaje y por decir no importa si eres gay no importa si eres homosexual ven que Cristo te ama y así como eres gay Él te recibe y sigue viviendo tu vida en homosexualismo y no pasa nada ese es un mensaje verdadero a medias ¿por qué a medias? porque sigues eres homosexual no importa ven Cristo te ama Él te recibe como sea que estés Él no te va a acusar Jesús no te va a señalar por ser gay o por ser homosexual Él no lo va a hacer Él te ama sí y hasta allí es la verdad luego que viene una vez que llegues a Cristo si tu corazón se rinde a los pies de Cristo Él y sólo Él sólo Dios podrá transformar y cambiar tus conceptos de ti mismo y transformar tu corazón para que vuelvas a ser una criatura conforme a la imagen y según la semejanza del que te creó varón o hembra ese es el mensaje completo que hay que dar eres homosexual eres aúltero eres brujo eres satanista eres lo que sea no importa qué pecado tengo encima la verdad es que Cristo me ama y no me va a señalar jamás lo malo que he hecho Él no me va a reprochar por lo malo que he hecho esa es la verdad si yo vengo a Él Él me va a perdonar y me va a lavar y me va a limpiar de todo pecado y comenzará una transformación la transformación se va a dar en la presencia del Señor y Él me va a transformar y me va a reconfigurar mi mente mi corazón mi alma y me va a formar según la imagen y semejanza que Él quiere para mí esa es la verdad absoluta porque hay líderes que lo hacen ese es el motivo para evitar persecución para evitar amenazas para evitar que les retienen sus credenciales ministeriales o porque el concilio general y la presidencia de la iglesia en la que está pues sencillamente lo acepta y les toca aceptar o hay veces que el propio líder el propio ministro tiene ciertas inclinaciones a ese pecado o un hijo o un familiar muy cercano las tiene y entonces pues tiene que dar la inclusión porque tocó su familia tocó las fibras íntimas más cercanas de su corazón esas son las razones por las cuales los líderes hacen esto hay muchas más oscuras pero yo creo que con esa te doy respuesta de frente a la biblia un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana presentando sin sesgos sin compromisos humanos o religiosos sin pretensiones personales solo la verdad y nada más que la verdad de frente a la biblia de frente a la biblia Gracias por ver el video.